Maravillosa, ya acaba de conectarse con nosotros nuestra invitada para hablar de un tema muy especial como lo es la inteligencia del corazón. Se trata de Gloria Arroyave, una exitosa conferencista colombiana de talla internacional que recorre todos los espacios compartiendo su visión, su información, su conocimiento en relación al mundo espiritual y al mundo humano, en esa formación maravillosa que todos tenemos. Mi querida Gloria, bienvenida, un abrazo, me alegra mucho tenerla con nosotros, un gran abrazo. Hola, buenos días, qué rico, muchas, muchas gracias por la invitación, yo encantada. Pues, Glorita, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá, sacar algo de su tiempo que sabemos que es escaso, pero tenerla con nosotros es realmente maravilloso. Hoy hablaremos de un tema que es la inteligencia del corazón. Toda la vida hemos creído que la inteligencia toda radica en nuestro cerebro y que todas las decisiones son a nivel de cerebro, pero hoy usted nos va a hablar de una inteligencia y de una sabiduría superior, de la inteligencia del corazón. ¿Qué podemos aprender de ello? Sí, nosotros, a ver, es muy normal que incluso nosotros digamos, es que tengo una corazonada, ¿cierto? Tengo un presentimiento. Resulta que nosotros desde esa corazonada y de ese presentimiento, si no tenemos una conexión de amor con nuestra mente, mente, cerebro, corazón, esa corazonada no es más que una alteración de la bioquímica del cerebro generada por nuestros miedos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí a través de mi cerebro reptil me entra una información que me genera angustia, miedo, preocupación, yo inmediatamente genero en mi cuerpo la producción de las hormonas del estrés. Entonces, se produce cortisol, se produce adrenalina. Al producirse adrenalina, se acerea el corazón. Entonces, la gente dice, tengo una corazonada. Tengo, es que tengo una corazonada. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿y esa corazonada qué te produce? No, es que yo siento que va a pasar algo malo. No es una corazonada, es tu sistema de creencias en acción afectando tu corazón. La conexión del corazón y la inteligencia del corazón va mucho más allá. Hace aproximadamente unos 30 años, el Instituto Hermann de los Estados Unidos comenzó a hacer toda la investigación sobre neurocardiología, encontramos la neurocardiología, porque se dan cuenta que el corazón posee neuronas iguales a las del cerebro, 40 mil neuronas pensantes. Y que, de hecho, el corazón percibe primero que el cerebro lo que va a suceder. Entonces, hicieron investigaciones en laboratorio, llevaron a personas a que tuvieran esa experiencia de estar frente a una pantalla, conectados con un monitor, y se daban cuenta que el corazón, de acuerdo con la imagen que iba a seguir antes de mostrar una imagen, el corazón genera una frecuencia relacionada con la imagen que venía, sin haberla visto. Entonces, el corazón tiene una inteligencia predictiva. La verdadera inteligencia de nosotros está en nuestro corazón. ¿Y la coherencia dónde está? En esa conexión corazón-cerebro. De hecho, Christian, te cuento y les cuento a todos, gracias por estar aquí, que a nivel mundial ya se han instalado sensores para medir la frecuencia de amor que hay en determinados lugares del planeta. Ya se han hecho experimentos con frecuencias de amor para verificar cómo se comporta el entorno, la naturaleza frente a una frecuencia de amor. Y en Europa y en los Estados Unidos ya hay empresas y hay muchos deportistas de alto rendimiento que antes de entrar a una competencia, que empresarios, que antes de entrar a una rueda de negocios, a una negociación, a una conversación difícil, antes de entrar, hacen ejercicios de coherencia cardíaca. Entran, de hecho, hay unos equipos, yo traje dos equipos de Barcelona cuando estuve allá estudiando, inteligencia del corazón, en el que tú entras y puedes medir, es como tener un electro. Te colocas un sensor en tu orejita y puedes medir, comparar cómo está el ritmo de tu corazón y cómo está acompasado con el ritmo de tu cerebro. Ah, eso es a lo que llamamos coherencia cardíaca. Ese término de coherencia cardíaca lo escuché hace un tiempo atrás, mi querida Glorita, con Joe Dispenza. Claro. Que hizo muy famoso este tema y cuando hablamos de inteligencia del corazón, Gloria, el corazón qué nos puede decir, qué nos puede enseñar, qué nos puede mostrar. Tomamos las decisiones desde el cerebro, desde el corazón, porque el estómago también juega un papel muy importante ahí, ¿no? Es verdad. O sea, hay una sabiduría en todo el cuerpo que es increíble. Mira, Cristian, lo primero que debemos tener en cuenta es que a todos, a todos los órganos de nuestro cuerpo llega sangre. Esa sangre la está bombeando ¿quién? El corazón. Entonces, si yo tengo un corazón en paz, digamos que es como tener, el corazón yo lo llamo el spa natural, es un spa natural. Yo que andaba últimamente muy desfuiciada con mis meditaciones y tú me pillaste. No, es que estoy muy ocupada, no, es que tal. Empezaba otra vez a hacer coherencia cardíaca, inteligencia del corazón. Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Entonces, en esos estados, por ejemplo, el solo hecho de llevar la mano al pecho, de llevar la mano al corazón. Yo muchas veces le digo a la gente, venga, cuando usted tenga ganas de meterle una insultada a alguien o de pensar mal de alguien, respire profundo, lleve la mano a su corazón y dígame, si usted con la mano en el corazón es capaz de decir algo mal de alguien o de tratar mal a alguna persona. No podemos. Entonces, ¿cuál es ese papel que juega el corazón? El corazón realmente, pero ahí dicen, hay una frase que me encanta, que creo que es de Emerson, que dice que el corazón tiene razón y que la mente no entiende. El corazón tiene razón y que la mente no entiende. Maravilloso, claro. Entonces, es porque nosotros nacemos en un estado de inocencia, nos llenamos de un montón de sistema de creencias, nuestro estado natural era inocencia. También traemos una información instalada. Nosotros en esa información que ya tenemos en nuestra mente, esa información se vuelve un obstáculo para podernos conectar con la inteligencia de nuestro corazón. Entonces, por eso todo el tema es, limpia la mente. El tema mío es reprograma amar, reprograma amar, reprograma su mente con información de amor, porque el corazón responde a lo que tú le entregues. Entonces, mira, pasa súper chévere. Bueno, tú sabes que yo estudié descodificación de enfermedades. Entonces, cuando yo cojo y junto, descodificación, programación lengüística, inteligencia del corazón, yo dije, fue madre. ¿Cómo todo se junta? Nos lleva a lo mismo y nos genera unos estados emocionales que niquiera nosotros alcanzamos a percibir. En una ocasión, estaba en México yo y fue un señor a cita, su esposa, hacía cinco meses, había acabado de abandonar este plano material, lo que nosotros llamamos muerte. Estaban de vacaciones en las Islas Griegas y una mañana en el hotel cuando se estaban organizando, mientras él entró, se bañó, salió y la encontró muerta en la cama. Ella se había acabado de bañar. Me dio un infarto fulminante. Para mí, ya eso es información. Estaban en las Islas Griegas, estaban en una segunda luna de miel y entonces yo ya entro y pregunto, ¿qué había pasado en la relación? Entonces, él me dice, pues, ¿cómo de qué? ¿Cuántos llevan de casado? 28 años. ¿Qué había pasado en la relación? Entonces, él viene y me dice, ella me descubrió una infidelidad. Entonces, ella me descubrió la infidelidad, decidimos retomar nuestra relación. Decidimos seguir adelante y lo tomamos como una segunda luna de miel. Pero, ¿qué pasó en ella? Cuando ella percibe ese riesgo y ese peligro que nos genera a nosotros pensar que el objeto de nuestra felicidad lo vamos a perder, que muy posiblemente puede ser la pareja, entonces yo entro en un estado de alerta. Al entrar en este estado de alerta, generó cantidades alarmantes de adrenalina. Esa adrenalina genera un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto. ¿Soy hablando del síndrome del corazón roto? Ah. Exacto. Cuando la gente decía, ay, que partió el corazón. Entonces, me terminó y me partió el corazón. Yo decía, ay, ¿qué es esa ridiculez? ¿Cómo que me partió el corazón? Hasta que me lo partieron a mí. Hasta que yo sentí una sensación de abandono, una sensación de tristeza frente a un divorcio, que yo literalmente sentía que se me iba a partir del corazón. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es? Se generan cantidades alarmantes de adrenalina, vienen y se acumulan en el corazón y te puede dar un infarto fulminante. El corazón se estalla. ¿Cierto? Entonces, en esa sabiduría que nosotros necesitamos para poder vivir, por eso la programación mental es tan importante, Cristian, y a todos los que nos están viendo, de verdad, nada ni nada me pertenece, yo no necesito de nadie para ser feliz. Esto me gusta. Esto me gusta. Sí, los 40 modelos mentales. La regla de roya, de aquí los tengo y aquí. Esto es una forma de programación. Especialmente, claro. De esos 40 modelos mentales que buscan que nosotros nos programemos todos los días, ¿para qué? No para esperar el día que llegó el batacazo de lo que nos está pasando, que es lo que normalmente nos pasa a nosotros en la vida, que la vida nos sorprende con las situaciones que nosotros sabemos que pueden pasar, ¿cierto? Con una situación de desapego, que son terminar una relación, cuando un ser quiere y abandona este plano material, una enfermedad, una pérdida financiera. Lo normal de nosotros es que esperemos que las cosas pasen para ir a buscar ayuda. No es normal que busquemos antes. Que, digamos, yo tengo este sistema de creencias, yo de verdad me puedo programar diciendo, nada ni nadie me pertenece, yo no necesito de nadie para ser feliz, valoro mucho la presencia de las personas en mi vida, sin embargo, aunque no estén, yo puedo ser feliz. ¿Y eso qué hace? Libera también al otro de una carga de si te vas me muero, si te vas me suicido, me voy a tirar del edificio, me voy a tomar unas pepas, o sea, libera también al otro de una carga de que, de verdad, si estamos juntos, que solo nos une el amor. Entonces, hay algo con esto que a mí me parece supremamente importante, de recurrir a la inteligencia de nuestro corazón, porque es que entonces, yo a veces le digo a la gente, si usted va de un terapeuta, o de alguien, y le dice, la respuesta está en tu corazón, dígale que le devuelva la plata. Porque, venga, la respuesta está en mi corazón, venga, hijo de madre, ¿cómo llegó allá? No, sí, la respuesta está en tu corazón. Pregúntale a tu corazón. Y no te dice, para que tu corazón te pueda responder con sabiduría, te tienes que liberar de esa creencia, primero, que alguien te hizo daño, segundo, que existe un culpable, tercero, que tú eres culpable, cuarto, que no mereces, quinto, que eres víctima de las circunstancias. Cuando yo me empiezo a liberar de todo ese sistema de creencias, ahí sí, pregúntele al corazón. En una ocasión, cuando se cayó el avión de los muchachos del Brasil, del Chapeco, con muchachos del equipo de fútbol, una señora me escribió, y me dijo, Gloria, estoy súper angustiada, porque mi hijo se va a ir a estudiar a Chile. Y yo siento que no se debe ir. Me parece que lo del avión de los muchachos del Brasil fue una señal. Y yo le dije, no confunda las señales con sus miedos. Esto funciona tan bonito para todos. Esto es tan lindo. La vía es tan linda que cuando nos damos cuenta de eso, uno dice, de verdad no hay que tener miedo de nada. ¿Por qué? Si a su hijo no le conviene y se para Chile, se le va a quedar el pasaporte en la casa. De hecho, el hijo del técnico del Chapeco no pudo viajar, no se pudo montar ese avión. Bueno, ¿quién se va para un vuelo internacional y no lleva pasaporte? Tiene que ser muy elevado. Si yo voy para allí, para apartado, y me fijo que tenga la cédula, el carnet de vacunación, el tapabocas, ¿cierto? O sea, en la vida, esa inteligencia superior, que también está acompañada de los ángeles, de los guías, de los maestros, hacen que a ti te pasen cosas para que no vivas experiencias que no necesitabas vivir. Entonces, lo que llamamos presentimiento, que el corazón me lo está diciendo, realmente el corazón solo te habla de tres formas. Te da señales claras, contundentes y reales. Esas señales te generan paz y son repetitivas. Entonces, ahí sí, póngale cuidado, que son las señales de que me conectan con mi corazón, que tienen que ver con la inteligencia superior. Entonces, los miedos que yo tengo, tengo miedo, entonces, llegamos, establecemos una relación de pareja. Yo siempre he dicho que es tan normal que los seres humanos establecemos una relación de pareja y nos empezamos a preocupar más por el otro o por la otra que por valorar el que tenemos ahí. Entonces, el día que usted se consiga otra, el día que yo me dé cuenta que usted estuvo con otro, el día que está, en vez de dedicarnos a valorar a este, y generamos unos presentimientos. Yo siempre he dicho que las mujeres somos como la policía. Tenemos todas las pruebas, pero queremos la confesión, ¿cierto? Entonces, empezamos a generar un montón de cosas en nuestra vida que pensamos que son pruebas, que son la película que tenemos en la mente, porque si fuera desde el corazón, el presentimiento, me traería paz. Entonces, yo estoy afectando mi corazón con mis miedos. Al yo generar una emoción, las emociones vienen del cerebro rectil. Las emociones vienen del cerebro rectil. Los sentimientos vienen del sistema de creencias. Yo tengo una emoción que me desencadena uno de los cuatro miedos. El miedo a perder, el miedo a morir, el miedo a enfrentar, o el miedo a la soledad y al abandono. Uno de los cuatro. Entonces, hablemos de las relaciones de pareja. Me doy cuenta que mi pareja, o sospecho, que mi pareja de pronto puso sus ojos en otra persona. Esa es la emoción, el miedo a la soledad y al abandono. Si yo en mi sistema de creencias, si yo hubiera trabajado en mi mente diciendo, como el taller de papá Jaime, te amo pero soy feliz sin ti. ¿Cierto? Yo soy feliz. Si yo me hubiera trabajado y hubiera dicho nadie, nadie me pertenece, yo comprendo que... Y es más, si yo te amo, si yo te amo, ¿yo qué quiero, Cristian? Si tú amas a alguien, ¿qué quieres? Que sea feliz. Eso. No importa que sea con otra. No, 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 no. No. No importa que sea con otra persona. No, no importa. Claro, llegar a ese punto ha sido un proceso de entendimiento, ¿no? Porque en las condiciones normales... Claro, pero en las condiciones normales, ahorita cuando uno dice, el solo hecho, por eso usted ha dicho tantas cosas bonitas, que ahorita las vamos a ir ampliando porque las tengo por aquí copiadas, es, me muero pero si tú no estás yo me muero, porque coloco en el otro mi felicidad y esa responsabilidad no es de alguien que ame a otro. Yo le estoy colocando toda la responsabilidad de mi felicidad al otro, por lo tanto, si no estás yo me muero. ¿Y yo dónde quedo? Yo te voy a decir, Cristian, porque eso es posible. Yo no soy santa, ni de pronto soy ningún modelo digno de imitar, de hecho me ha tocado trabajar mucho en mí, y ya tú me tienes súper estudiada, tú eres sanguínea, no sé qué, emocional, nada más, ¿sí? Entonces me ha tocado trabajar mucho, me ha tocado trabajar mucho más que seguramente a otras personas, en reconocer mis emociones, mis impulsos, sin embargo, para mí, tener la capacidad en este momento de la vida con la información, el amor y la comprensión que he desarrollado, poderle decir a la novia del papá de mis hijos, yo vivo muy agradecida porque estás con él, porque él no está solo, y yo quiero que sepas que te amo, y deseo que te vayas súper bien, porque si tú estás bien, los dos van a estar bien. Es lo que yo misma digo, yo digo, wow, cuando yo casi me muero, cuando pasa todo el proceso de la separación, esto es posible, ¿cómo? Conectándonos con nuestro corazón, llevando a las personas al corazón, entonces no tenemos que ser, haber estudiado neurolingüística, ni haber estudiado neurociencia, iniciar unos neurocientíficos para poder activar el amor en nuestro corazón, tan sencillo como decir, esto de verdad me incomoda, me genera sufrimiento, me genera rabia, y reconocer que tengo rabia, malestar, sin embargo, tener la capacidad de ser un par y decir, y voy a llevar este sentimiento a mi corazón, porque la emoción es cuál, el miedo a la soledad y al abandono, el sentimiento es cuál, los celos, los celos, la rabia, el buscar, controlar al otro, eso ya es un sentimiento, las emociones solo son cuatro, que vienen del cerebro reptil, del instinto, entonces, los sentimientos, yo soy el que los puedo controlar, por eso, y el que los puedo trabajar, por eso es que todo el tiempo estamos hablando de vivir conscientemente, vivir conscientemente, vivir conscientemente, es vivir desde el corazón, es vivir en la frecuencia del amor, vivir conscientemente, es saber que nosotros todos, Cristian, como digo siempre, tú, nosotros, vosotros, aquellos, los otros, y los demás, vivimos a esta vida, a este proceso que llamamos vida, a esta escuelita, aprender, entonces, ¿qué pasó? Yo en la escuelita tengo un amiguito que es mi pareja, ¿cierto? Estoy más cercana a él, entonces, llega una amiguita que se fija en él, y el amiguito se va con ella, ¿cierto? Es simplemente en la escuela aprender, que si yo dejo ir, desde el amor, muy posiblemente, lo primero que voy a hacer es aprender a ser feliz por mí mismo, porque el que no sabe ser feliz solo, tampoco va a ser feliz acompañado, entonces sigue un montón de gente esperando que le llegue la pareja para ser feliz, completamente, va a llegar el otro, entonces, solamente cuando yo aprendo a ser feliz, y a conectar mis emociones, que son instintivas, de una manera positiva y amorosa, con un sentimiento de amor, lo puedo conectar con el corazón, de resto lo puedo. Y ahorita, hace un ratito atrás, cuando usted lo dijo de una manera muy clara, ¿no? Que el terapeuta le dice, pregúntele a su corazón, dice, sí, pero ¿cómo le pregunto? Usted habló de cinco variables, que me gustaría que ampliáramos un poquito, cinco puntos para poder entender de qué manera conectarme con el corazón, hoy estamos hablando de este tema que es tan maravilloso como es la inteligencia del corazón, el aprender a conocernos, a escucharnos, a sentirnos, el tener ese relacionamiento con nosotros mismos, que, pues, pasan los años, los años, los años, y ni sabemos que podemos relacionarnos con nosotros, buscamos las relaciones afuera, pero no adentro. ¿Cuáles son esas cinco variables? Lorita, que usted les dijo hace un momento atrás, dijo, habló de cinco puntos, para que podamos empezar a ampliarlo un poco, y ahí vamos a empezar a encontrar esas respuestas del corazón. Mira, lo primero que yo diría, Cristian, es que comencemos a reconocer, más que decir, debería ser en esta secuencia el primer paso, es reconocer, esto que me genera sufrimiento es verdad, o sea, esto es verdad. De hecho, esta mañana yo hacía una reflexión, pensar siempre lo mejor. Yo veo a Cristian, me encuentro a Cristian, que vive en Bucaramanga, me lo encuentro en el Centro Comercial Cacique, ¿cierto? ¿Llama? ¿Cierto? Entonces yo paso, el Centro Comercial Cacique, déjenme un segundito, por favor. Qué pena con ustedes. Me voy a apagar ese teléfono. Yo veo a Cristian, el Centro Comercial Cacique, y le levanto la mano, Cristian, ahí, mira, allí va Cristian. Y Cristian sigue derecho. Yo soy el único que puede tomar la decisión de llevar esto a un pensamiento de amor. A ver, me genera sufrimiento, entonces la pregunta es, ¿es verdad lo que yo estoy pensando? Por ejemplo, ponía un ejemplo, yo me encontré con Cristian, lo saludé, Cristian no me miró, entonces yo elijo, yo solo puedo elegir, yo soy la única persona que puede elegir, que pensar, Cristian no me vio, Cristian iba distraído, o pensar, Cristian se volvió muy pinchado, Cristian está enojado conmigo, quien sabe, sería que ganó la lotería, sería que le prohibieron que me saludara, o sea, todo lo que tú quieras pensar. Entonces, entre pensamientos de amor, y pensamientos que me generen sufrimiento, parte de conectarnos con nuestro corazón, es empezar a elegir pensamientos de amor. No ha llegado mi hijo, se está demorando en llegar, y esperaba que llegara a las 10 de la noche, son las 11, o las 12, no me contesta, entonces, en lugar de pensar, le pasó algo, porque empiezas a sufrir, porque la mente no distingue entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, entonces tú empiezas a sufrir, la mente crea que es real, ¿cierto? Entonces, en lugar de pensar, empezar a pensar mal, traer pensamientos de sustitución, le pasó algo, él está bien, lo envuelvo en un rayo de protección azul, pienso que se entretuvo con los amigos, se le descargó el teléfono, ¿por qué? Cristian, es increíble lo que yo le digo a la gente, perdiste la sufrida, o sea, después aparece el hijo a las 12 de la noche, y en lugar de gracias a Dios llegaste, vea, usted que tenía el teléfono apagado, yo creo que tenemos el universo súper confundido, yo quiero que llegue, pero cuando llegue se enojo, me enojo, ¿cierto? Tenía un amigo que me decía que era mejor tener un perro que esposa, que porque el perro entre más tarde llegaba, más alegría le daba, entonces, es nosotros, cómo estamos afectando a nuestro corazón, con las suposiciones, con los pensamientos, hay algo muy lindo, que yo lo amo, que se llama la alquimia del pensamiento, porque la verdadera alquimia sucede en el pensamiento, la alquimia no sucede con los metales, es imposible tú coger cobre, y convertirlo en oro, tú puedes hacer una aleación de metales, pero tú no puedes convertir un metal en otro, puedes hacer una aleación, sin embargo, el pensamiento, que era realmente, a lo que se referían los alquimistas, desde el simbolismo espiritual, la verdadera alquimia, es convertir, el cobre de nuestra ignorancia, en el oro sagrado de la sabiduría, por eso es que los, que nos pintan como santos, y eso que tiene una devora aquí, que brilla, ¿cierto? Es porque la muestra es que ya limpiaron completamente su campo mental, eso es, lo que es equivalente, a lograr una conexión con el padre, que hace que un estado mental, es un estado mental, esa es la alquimia, limpio la mente, me conecto con el corazón, ¿qué queda? La voz del corazón, pero mientras yo tenga la mente llena de basura, llena de miedos, llena de un sistema de creencias, llena de todo, la voz del corazón no se puede manifestar, es imposible que se manifieste, porque no lo escucho, no lo puedo escuchar, siempre estoy actuando con mi miedo, al contrario, estoy afectando al campo electromagnético de mi corazón, porque con mis miedos, genera una química en el cerebro, que dispara unas hormonas que van y enferman el corazón, y genera patologías. Claro, cuando usted estudió biodescodificación, mi querida Glorita, una de las cosas maravillosas que se aprende, es que nosotros mismos, sin darnos cuenta, generamos nuestra propia enfermedad, y una de esas, es esa manera, como usted lo está explicando, si todo el tiempo estoy pensando, pensando entre comillas equivocado, que me genera un sufrimiento, porque es una elección, dice Gloria, un buen ejemplo pasa a la persona, la saludo, no me saludó, yo puedo pensar que se volvió creído, y engreído, ahora de qué familia se cree que es, o puede pensar, ya necesita gafas, porque ya ni ve, entonces le voy a regalar una del cumpleaños, en esa elección, inmediatamente hay una emoción, en esa emoción hay una reacción corporal, y en esa reacción corporal, hay una creación de algo, sanidad, hay una química, hay una química, por ejemplo, ¿qué es lo normal cuando una persona llama a otra? ¿qué es lo normal que piense una persona, lo normal, dentro de los mortales? ¿que una persona llame a otra, y la otra no le conteste? ¿qué es lo normal que la que está llamando piensa? ¿no me quiso contestar? no me quiso contestar, hace un minuto atrás, antes de empezar los dos, me dice mi hija menor, pa, ¿por qué no me respondiste la llamada ayer? ¿cuál llamada ayer? no tengo ninguna llamada perdida, no, es que no me querías contestar, no tengo ninguna llamada perdida, entonces cada uno piensa, ¿no? algo, ¿estás bravo conmigo? exacto, entonces por ejemplo, cuando a mí alguien me llama, yo no vi la llamada, yo a veces soy muy elevada en eso, ¿cierto? y de hecho, me da risa porque mi papá me dice, ¿usted pa, qué tiene celular si no lo contesta? yo le digo, pa, yo he encontrado a la gente, no pa, que me encuentren a mí, le digo yo, entonces a veces estoy ocupada, no contesto, entonces a veces cuando me dicen, ¿usted no me quiso contestar? cuando me dicen eso, yo le digo, venga, ¿usted cómo sabe que yo no le quise contestar? claro, ¿usted cómo sabe? porque entonces, ¿yo qué me estoy haciendo? ¿me estoy generando un sufrimiento? porque una cosa es que yo diga, Cristian no me quiso contestar, inmediatamente me generó increíble, un estado de desvalorización, yo no soy importante, yo no hago algo, Cristian no me quiso contestar, y otra cosa es que yo piense, Cristian debe estar ocupado, más tarde lo llamo, eso genera una cosa increíble, o sea, de hecho, el hacerse, yo a veces digo, hombre, a uno le dicen siempre que se maquille, que se coloque el maquillaje aquí, en la parte de los ojos, con este dedito que tiene menos fuerza, entonces yo llegaba y me lo hacía con este, y un día me vio a mi hija, y me dijo, venga, te vas a arrancar los ojos, y yo, porque yo, mamá, es tan sutil la fuerza que tiene este dedo, la que tiene este, que te puedes hacer daño ya con el tiempo, entonces, es tan sutil, el daño de un pensamiento, que me genera desvalorización, que todo el tiempo me estoy repitiendo, no valgo, ni Cristian me contesta, nadie me habla, nadie me quiere, me formo como un gusanito, y afecto que mi corazón, tú sabías, que el campo electromagnético, del corazón del maestro Jesús, abarcaba, un área de 40 kilómetros a la redonda, o sea, el amor del maestro Jesús, se sentía a 40 kilómetros a la redonda, entonces, por eso conocemos personas, que tú con solos verlas, dices, que tienen, o sea, que irradia, que es lo que irradia, que es lo que se siente, cuando yo hablo con esta persona, no lo puedo percibir, es campo electromagnético, Cristian, ¿sabes qué es lo más lindo? Que nosotros, voluntariamente, lo podemos expandir, por ejemplo, yo voluntariamente, cuando salgo de mi carro, me monto en el carro, yo digo que yo al volante, soy un ángel, un ser de luz, o sea, yo no uso ni la corneta, el pito, como lo quieran llamar, mi carro no necesitaría de eso, si usted solamente pite, si va a haber un accidente, y pitándolo puede evitar, ¿cierto? Imagino, y yo le digo a mucha gente, que lo haga, cuando usted va a salir en la mañana, si se monta en su carro, si va a pie, lo que sea, imagine, que usted es un rayo de luz, y que usted está envuelto, completamente, por esa luz blanca, y que usted, a medida que camina, esa luz, se expande por todos los lugares, por donde usted pasa, desde su corazón, creando ondas, como cuando usted tira una piedrita, en un charco, en el agua, piense que su corazón, genera ondas, de amor, así le cuesta, es que no somos perfectos, que pues estamos aquí, si nosotros fuéramos perfectos, ya nos hubieran abducido, nos hubieran sacado en una nave, estaríamos en otro nivel de motivo, o sea, no necesitamos perfectos, para podernos conectar, con nuestro corazón, de hecho, hay un meme, por ahí, que dice, cuando tú estás en el modo espiritual, y el otro te hace cosas, entonces, es un meme, con un perro, que va manejando un carro, y dice, gracias Dios mío, por este hijo, de la madre, de la chingada, que me acabo de atravesar, pero primero dijo, gracias, ¿cierto? y de ahí entendí yo, algo súper chévere, que son las cuatro palabras, del Hoponopono, que nos conectan con el corazón, lo siento, te amo, perdón, gracias, ¿cómo conectarnos con el corazón? Súper fácil, en la cotidianidad, en esta condición humana, hay cosas que nos molestan, que nos chocan, que nos generan sufrimiento, que nos dan miedo, entonces, ¿qué puedo decir? Gracias, por lo que siento, en este momento, que yo atraso un miedo, el hijo de madre, cuando yo digo gracias, inmediatamente al decir gracias, es como si nosotros, tuviéramos una secretaria, aquí en este cerebro, que es muy eficiente, en esta parte, es una glandulita, es muy eficiente, pero no es inteligente, ¿cierto? Entonces, si yo digo gracias, tira la emoción para acá, para esta parte frontal, que es donde se genera, el despertar de conciencia, donde está la glándula pineal, digo gracias, la tiro para acá, si yo primero, meto el madrazo, ¿cierto? Me la tira a generar, más hormonas de estrés, y más de todo, pero si yo digo, gracias por esta situación, que de verdad, no la puedo comprender, pero si yo primero digo, no puedo comprender esta situación, ya me la tiré para el estrés, si yo digo gracias, por eso el agradecimiento, el decir gracias, es tan valioso, porque el cerebro lo identifica, como de alta frecuencia, entonces, hacernos la trampita, algún día, miren, ese es el ejercicio del humano, cometer errores, equivocarnos, y darnos cuenta, que no necesitamos ser perfectos, solo necesitamos reconocer, que en esa imperfección, nos podemos conectar, con la inteligencia, de nuestro corazón, con la inteligencia, de nuestro amor, no que nos tenemos que ir a la India, hacernos un retiro, cinco meses en la India, después sin los paltybes, sin los de naranjado, rafarnos la cabeza, no, en la cotidianidad, Cristian, yo siempre he dicho algo, tan fácil usted, ser un monje, y estar por la atrapada, en la montaña, sin una mujer, que le eche cantaleta, sin el perro que ladre, sin pagar la universidad, a los hijos, sin meterse al tráfico, esta cotidianidad, viva con su relación, con de pronto un esposo mal genio, con de pronto un hijo, que a usted se le dificulta la relación, con el tráfico, con que que paga la universidad, hay que marcar, el precio del dólar, trabaje la paz, aquí, porque es justo aquí, donde podemos entrenar, por eso estamos aquí, entrenando. Claro, y los entrenadores y los maestros, normalmente están muy cerquita. Yo los llamo entrenadores, porque los maestros para mí son Buda, Jesús, o sea, esos son los entrenadores. Y están muy cerca, siempre, siempre cuando nosotros miramos, en todas las áreas de la vida, porque somos seres humanos, gracias a las situaciones que se presentan, podemos aprender, gracias a los errores que hemos cometido, somos lo que somos, por eso cuando uno a veces dice, yo me arrepiento, bueno, pues uno podrá ofrecer disculpas, pero todas las experiencias que nosotros vamos viviendo, nos van convirtiendo en el ser que somos hoy. Entonces todo eso es un cúmulo de aprendizaje cuando lo utilizamos de manera inteligente. Cuando nos tropezamos con la misma piedra, pues indudablemente ya nos van a elevar el nivel de entrenador. Lo que acabas de decir Cristian, sin culpas. Hay una culpa que es una culpa positiva, que es esa culpa que me lleva a ser mejor, a comprometerme que la próxima vez lo haré mejor. Es esa culpa que me lleva a decir, no te hablé de la mejor manera Cristian, discúlpame. Esa culpa es necesaria y es sana. ¿Cierto? La culpa que me lleva a decir, por mi culpa, por mi culpa, ¿soy es culpable de qué? No, yo no sé de qué. Soy culpable de que, no sé, de que los demás no hicieron, soy culpable de que se acabó esta relación. No somos culpables, estamos aprendiendo. Entonces el único método pedagógico que tenemos en el universo, ¿cuál es? El error. Y a través del error nosotros que nos damos cuenta que estamos desconectados de nuestro corazón. Ese corazón que me genera esa inteligencia superior, de verdad la inteligencia intuitiva del corazón, es lo que a mí me dice, por ahí sí es y por ahí no es. ¿Cómo? Con una paz, con una tranquilidad, no con el aceler de, no, tengo miedo, no. Es eso que realmente, como dicen, sabes que tomaste la decisión correcta, cuando una inmensa paz siempre va de tu corazón, pero viene la mente. Y si tal cosa, y si de pronto esto, y si de pronto la demás allá, y si tú le das espacio a la mente, te desconectas de tu corazón. Mi mamá, yo siempre he dicho a mi mamá mi coach, que afortunadamente todavía está con nosotros, nos enseñó algo cuando éramos niñas súper lindas. Y era que cuando con alguna compañerita pasaba algo en el colegio, una profesora, y uno llegaba y le decía, mi mamá me hizo esto, y uno estaba mortificado, mi mamá me decía, mándale rayos de luz y de amor. Y me decía rayos, y un día le dije eso a mi hijo, Cristian, que hoy es psicoanalista, y dijo, mándale rayos de luz y de amor, y me dijo, sí, le voy a mandar un rayito de luz que lo electrocute. Así me dijo. De un nivel mayor. Mayor. Entonces, mi mamá siempre nos decía esto, haz esta oración, por ejemplo, Dios mío, tú sabes que desde mi corazón humano, yo no puedo amar a esta persona, porque se me hace muy difícil. Préstame tu corazón para amarla como tú la amas, tus ojos para verla como tú la ves, y tus oídos para escucharla como tú la escuchas. Y es reconocer que de esta humanidad me cuesta. Y eso es humildad. De verdad me cuesta. Entonces, pedir ayuda divina es tan importante. Y esa ayuda divina está en qué? En nosotros mismos. ¿Cómo vamos a llegar a nuestro corazón? Conscientemente. Me dijiste la primera, dime la segunda de las que dije ahora. Que la tiene apuntada. No, tenía la primera. Tenía la primera aquí apuntada, pero básicamente lo que estamos, si empezamos nosotros a reunir un poco como profesores en últimas que terminamos siendo nosotros de enseñar y compartir, empezamos a hacer el resumen y es empezar a elegir el pensamiento, la reacción a ese pensamiento. La reacción se elige cuando aprendo a pensar bien, cuando me relaciono bien conmigo mismo, cuando el pensamiento sé que lo que estoy pensando no es correcto y no me está beneficiando. Ahí ya estamos siendo nosotros inteligentes porque no nos estamos afectando. Aprender a pensar es fundamental para poder aprender a vivir de una manera inteligente desde el punto de vista emocional y del corazón. Elegir los pensamientos, Cristian. Elegir. Una forma de elegir los pensamientos es dejar de vivir en automático. ¿Y cómo dejamos de vivir en automático? Siendo conscientes que no todo lo que nos enseñaron nos genera buenos resultados, sino que nos desconecta de nuestra esencia. Entonces nos enseñaron. Esto es un valle de lágrimas. Y esa repetidora es aquí, señora abogada, en este valle de lágrimas, por mi culpa, por mi culpa, soy una pilitrafa humana, una megaja en el mar del universo. O sea, tenemos que hacer un curso de valorarnos. ¿Cómo aprender a valorarme después de que vengo repitiendo que no valgo nada en este universo? Todos somos súper importantes. Claro. En el equilibrio del universo. Todos. Claro. Todos tenemos una función. Todos somos útiles. Alguien me decía una vez, Gloria, no, yo conozco una persona que no tiene ninguna función. ¿Quién? Mi hermano. Cuéntame. Es un vago, es drogadicto, no hace nada, es grosero con mi mamá. ¿Y tú qué sientes? Mucha rabia. Sí tiene una función. Entrenarte a ti en amor. Total. Aceptarlo, que a pesar de cómo es, tú puedes amarlo, porque si tiene algo maravilloso, es una creación perfecta de Dios, aunque a ti no te guste. Total. Ahí podríamos nosotros agregarle a un segundo punto, que estamos aquí como sumándolo a todo lo que usted nos ha compartido, que ha sido maravilloso, la aceptación, Glorita. La aceptación. Y la aceptación es algo tan maravilloso que no tiene que ver con la resignación. La gente ya como, ay, entonces acepto que hay corruptos. ¿Sí? Entonces una cosa es que, no quiere decir que cuando yo acepto estoy de acuerdo. ¿Cierto? Yo acepto que existe la corrupción. No estoy de acuerdo con la corrupción. Y aceptar que significa que no le voy a entregar mi paz y mi energía al tema de la corrupción. Que yo no voy a perder la paz a vivir renegando, porque entonces ¿qué vas a hacer con los corruptos? Puedes perder tu paz. Y eso es una trampa, y eso es una trampa, y eso es una trampa, Cristian. Nos creemos buenas personas porque vemos noticias, nos desconectan del corazón, de nuestro cuarto cerebro. El corazón es el cuarto cerebro, entonces nos desconectan del corazón. Vemos noticias, sentados en la casa viendo noticias, nos creemos buenos, porque estamos contando y diciendo, pobrecito lo que pasó, ojalá lo piquen, lo quemen y hagan lo mismo. ¿Y eso qué hace? Que entremos en una frecuencia de desamor. ¿Qué qué está haciendo? Alimentando más a los agresivos. Cuando yo siento rabia, maldigo al agresivo, le estoy dando fuerza. Eso es importantísimo entenderlo. Eso que usted está diciendo, Glorita, ahí hay mucha sabiduría. Ahí hay que enviarle, como le decía a su mamá, de niña. Rayos de luz y de amor. Porque si yo digo, señor, bendice, de verdad que eso se necesita de una conexión de amor. Una conexión y una decisión de cambio. Cuando nos enseñaron a nosotros, si a usted le pegan un grito, pegué dos. El que pega primero, pega dos veces. No hay en quién confiar. No hay amigos. No hay y no hay y no hay. Y entonces nosotros hacemos responsables a los demás de nuestra incapacidad de ser felices, de nuestra incapacidad de conectarnos con nuestro corazón. No asumimos la vida como no asumo la vida. Entonces yo nunca me pregunto nada de mí. No es que yo me castigue, sino que yo nunca me pregunto yo para qué atraje a esta persona a mi vida. Yo qué puedo aprender de esta persona. Qué aprendizaje puedo tomar para que no vuelva a llegar lo mismo. Entonces, digamos en el caso de las relaciones, cuando la gente dice todos los que me llegan son infieles. Venga, usted ya se preguntó ¿Usted por qué atrae compañeritos de la escuela que les cuesta cumplir el acuerdo de la exclusividad? Usted piensa que es que ellos son malos y no es que todos sean infieles. Es que usted piensa y al usted decir todos son infieles, a usted le llegan todos. Además, tiene miedo a la soledad y al abandono. Entonces, cuando usted le llega a alguien y usted le aferra a esa persona pensando que esa está su felicidad, sácate que inmediatamente comienza la clase porque solamente aprendemos en clase. La vida es como una escuela igualita. Nosotros no aprendemos en recreo, aprendemos en clase. Y la desconexión del corazón que nos genera mucho sufrimiento. ¿Por qué? La primera conexión y eso es maravilloso, liberarnos del sistema de creencias. ¿Y qué nos queda? Un estado maravilloso de ser, un estado maravilloso de amor porque el sistema de creencias nos estructura algo que valoramos mucho que es nuestra personalidad. Entonces, creemos que somos la personalidad. Los arrollaves somos así, los argüellos somos así, los peores somos así y es que yo aprendí eso en mi familia y es que así es. Todos desconectados. Entonces, todo el mundo va, como decía esta semana yo, todos como corderitos al matadero repitiendo las mismas historias sin detenerse y decir, venga, yo tengo un corazón, tengo un propósito. Hay un propósito superior que me trajo aquí. Por alguna razón, yo estoy aquí. No es que es que hay entre sus espermatozoides fue el campeón, el primero que llegó, el que entró al óvulo, entonces hurra. ¿Y a qué hora se le olvidó a usted? Eso. ¿A qué hora se nos olvidó? Porque, sí, muy chévere, desde la motivación, sí, sí, usted fue hurra, hurra. ¿Y qué? ¿Cuándo se te olvidó? ¿Cuándo te desconectaste de tu verdadera esencia? ¿Cuándo perdiste la luz? De hecho, ¿qué lleva un espermatozoide en toda la puntica? Luz. Cuando entra el óvulo, entra la luz y suelta la colita. Es luz. Entonces, ¿en qué momento yo me desconecté de mi ser y en qué momento vivo en desconexión de mi corazón? Y todos tenemos la capacidad, Cristian, de detenernos y decir, esto que estoy sintiendo, hoy elijo sentirlo desde mi corazón. Este miedo. ¿Y cómo hago? Un ejercicio súper fácil que yo de verdad lo practico y es cuando tengo una sensación, cuando tengo una emoción y eso me genera un sentimiento o pasa algo con alguien, yo visualizo, esto aquí en mi pantalla mental, me imagino que con mi mano esa situación que estoy viviendo, ese miedo, esa angustia, vengo y la deposito en mi corazón. Y cada vez que llegue, hago el ejercicio. Respiro, la tomo y la deposito en mi corazón. ¿Por qué? Porque solamente cuando yo tengo la capacidad de llevar a mi corazón la cotidianidad, el día a día, me puedo conectar con el corazón. De resto, eso no es de que, me hice un curso el fin de semana, me hice un curso el fin de semana y el fin de semana fui y me conecté con el corazón. Eso es un ejercicio de todos los días. ¿Cómo veo esto desde mi corazón? ¿Cómo veo esto con ojos de amor? ¿Cómo de verdad estoy generando una realidad en mi vida? ¿Qué? La pregunta es, ¿de verdad es cierto lo que yo estoy pensando que está pasando? ¿De verdad, Cristian no me quería saludar? ¿De verdad esta persona deliberadamente hizo esto para que yo sufriera? O a mí la interpretación que estoy haciendo de lo que está pasando es lo que me genera sufrimiento y me desconecto de mí mismo. Entonces, el corazón tiene 40 mil neuronas y hay algo súper bonito, Cristian, una historia súper linda de un par de gemelas que la llamaron el abrazo sanador. En los Estados Unidos, si la pueden buscar en internet, en Estados Unidos, esas niñas ya tienen como unos 20 años, nacieron un par de niñas prematuras, eran gemelas. Por protocolos debían estar en incubadoras separadas. Entonces, una empezó a responder muy bien al tratamiento y la otra no. Cada día era más para atrás, para atrás y una enfermera dijo, una noche, ¿será que si yo pongo estas dos hermanitas en la misma incubadora se pueden ayudar? Pensó ella. Violó todos los protocolos porque no se podía meter dos veces en una incubadora. Ella sacó a la más pequeñita y la puso al ladito de la que estaba progresando en su salud y todo. Es tan lindo porque la que estaba como más alentadita sacó el bracito y abrazó a la otra. Y dicen que los dos corazones se conectaron en amor y las dos niñas hoy son dos jóvenes hermosas. Y la otra empezó a aliviarse, la otra empezó a sanarse, la otra empezó a ganar peso. y los llaman el abrazo sanador. ¿Cuántos abrazos si te dicen a ti, Cristian, hey, abracé desde el corazón, venga, de para este lado es para la izquierda, ¿cierto? Corazón por corazón. ¿Cuántos abrazos nosotros dejamos de dar desde nuestro corazón? ¿Cuántas veces dejamos de generar esa conexión de corazón? El estado de benevolencia, cuando yo me siento y le explico a un hijo una tarea del colegio y se la explico desde mi corazón. Y mira, Cristian, hablarle a alguien desde el amor. Mientras yo hablo contigo, eso es una magia. Yo me imagino que acabo de crear un hilo de luz violeta, un rosadita, que va de mi corazón hasta tu corazón. Y yo visualizo que estamos unidos con ese hilo de luz y mientras yo te hablo, el que te escucha, el que me está escuchando es tu corazón. Y eso funciona tan maravilloso, Cristian. Yo hace 20 días vi a una persona que amo tanto en un estado tan lamentable y no le dije nada. Yo me iba en ese momento de vacaciones y cuando vuelva de vacaciones, porque no me está pidiendo ayuda, no me está preguntando, cuando vuelva de vacaciones yo voy a llamar. Y le dije quiero hablar con él. Sin embargo, mientras estuve en mis vacaciones, cada que pensaba en él, le mandaba luz desde mi corazón, los llevaba a mi corazón, venía a mi mente, lo traía a mi corazón, todo. Y esta semana que llegué lo vi y dije ¿qué te hiciste? O sea, está tan diferente y me dijo no sé, decidí hacer cosas distintas. Si yo lo veo del sufrimiento, el sufrimiento no es amor, qué pecado este que está así, qué pesar y empiezo a generar sufrimiento en mí también, esa es la energía que le estoy mandando, es como tirarle más tierra, ¿cierto? Claro, claro. Si yo lo conecto desde mi corazón y desde mi corazón le digo yo te amo, ámate, te envío luz, te envío amor, entonces eso es la coherencia cardíaca, conectar, limpiar mi mente, conectar cerebro, porque la mente, recuerda que el cerebro es como el portátil, el ordenador, el computador, la mente, la mente es la información que yo estoy colocando ahí para que genere unos resultados, si yo no saco de eso y formateo esa información, la información que tengo en mi mente se convierte en un obstáculo entre mi mente, entre mi corazón y mi cerebro y solamente ahí pueden pasar los milagros en la coherencia, eso es amor. Maravilloso. Estoy de acuerdo con Doris que nos escribe Doris esto que es tan bonito, Gloria, dice estoy extasiada con esta charla. Gracias por la gran invitada, Gloria Rayave. Pues es maravilloso cuando empezamos a hablar de este tema, Glorita, cuando hablamos de la inteligencia del corazón, del aprender a vivir, del aprender a conocernos, de hacer la pausa, de entender cosas como que nosotros somos los creadores de la realidad que vivimos como también de la enfermedad que sufrimos, como también de la paz, del amor y la tranquilidad, o sea, nosotros tenemos esa gran posibilidad de crear esa magia en nuestra vida, pero usted decía algo a lo cual ayer en horas de la tarde le dediqué una hora para hablar del tema que para mí es fundamental y lo vivo de forma constante y es el agradecimiento y la gratitud. Usted decía todo debe iniciar con la palabra gracias porque la palabra gracias crea una magia muy especial en la vida. Y de hecho, Cristian, todos, absolutamente todos interiormente por eso la magia del amor todos somos magos lo que pasa es que se nos olvidó y todos que no nos la creemos entonces pensamos que es que hay gente que nace con determinados poderes que es que hay gente que nace con determinados atributos o determinadas habilidades tú sí que sabes porque también te has trabajado mucho cómo nos podemos transformar a través de conscientemente comenzar a hacer procesos en nuestro interior liberarnos de un sistema de creencias y un montón de cosas que no están simplemente yo decir ah es que yo soy de tal signo ah es que como yo en eneagrama soy dos por eso soy así ah es que como yo soy sanguínea por eso soy así y ese yo soy ¿para qué te sirve? porque cada forma de ser de lo que han investigado de la psicología de los eneatipos de todo todo tiene su luz y su sombra ¿cómo hago para irme hacia la luz? porque digamos en eneagrama los tipo dos son personas que interfieren en la vida de los demás le quieren arreglar la vida de todo el mundo son los sufrientes esas personas cuando se van al amor son el amor incondicional porque les gusta servir ya con sabiduría con una conexión de corazón entonces cuando yo me conecto desde mi corazón para hacer lo que necesito hacer entonces no necesito haberme ido otra vez a hacer un curso a la India ni con Joe Dispensan es que no que rico que maravilla poder me conectar desde el corazón pero no puedo hacer el curso no en la cotidianidad de tu día eso que no te gusta hacer ese trabajo que no te gusta esa persona con la que te cuesta una conversación hazlo desde tu corazón respira desde tu corazón imagina que la luz entra el aire entra por tu corazón con una luz pasa por tus pulmones sale por tu boca no que el aire entra por tu boca y pasa por tus pulmones sino que el aire entra por el corazón esa es la idea respirar desde el corazón para poder ¿qué? generar estados de coherencia estados de paz estados de tranquilidad claro es maravilloso todo lo que estamos hablando mi querida Glorita usted habla y me recuerda que hay cosas que tengo que volver a hacer que no estoy haciendo y retomarlas de nuevo porque son cosas realmente maravillosas pues mi querida Glorita muchas gracias gracias por su tiempo hemos pasado una hora maravillosa una hora de gran aprendizaje de las personas están muy contentas le envían yo creo que usted los puede leer allá también en su computador puede leer los mensajes de las personas al lado derecho suyo donde dice comentarios muchas personas escribiendo dice super gloria con tanta energía nos eleva la energía bueno la gente muy contenta y muy feliz ahora lo importante es vamos a la práctica vamos a la práctica porque es muy bonito todo cuando se comparte pero es más bonito las personas que están escuchando cuando dicen a partir de hoy voy a aprender a pensar esto le va a servir a usted para cuando usted comparte porque usted tiene la magia del humor y de la risa y contagia un día alguien me decía Glorita las suposiciones y los supositorios producen exactamente lo mismo suponer es una aberración de la mente entonces por eso suponer viene yo siempre digo molestando de la raíz latina supositorio claro ¿qué pasa cuando usted utiliza un supositorio? pues se arma lo que sabemos entonces cuando usted lleva su vida fundamentada en suposiciones ¿qué pasa? su vida es un despelote claro no ve si no conflicto y no ve si no problemas entonces en lugar de suponer preguntar por eso fue que el padre nos dio la facultad de preguntar total tan simple como eso eso que usted acaba de decir soluciona todos los líos y que será que es que Gloria no me quiere contestar esta mañana le voy a le voy a a compartir algo había escrito alguien no me ha respondido para invitarlo al canal una persona maravillosa y yo no supongo yo le pregunto ¿sí? doctor tal me gustaría tener el canal si usted me contesta que sí o que no para mí está bien de las dos maneras yo respeto su decisión nos encantaría pero no quiero suponer de que usted no nos quiere responder ¿qué me responde? me contestó el minuto qué pena la había olvidado con gusto pero yo no estaba pensando por dentro ah pero es que esté ahora no sé cuándo sino simplemente pregunto nos quiere acompañar no nos quiere acompañar su deseo su decisión es perfecta el preguntar acaba con la suposición la suposición acaba con esa diarrea emocional que de pronto nosotros mismos podemos provocarnos Cristian y en el día a día de verdad como siempre les digo no me crean no me crean nada de lo que les digo como nos decía Gerardo en la escuela de magia sería una desgracia que ustedes me crean porque los creyentes son los que generan unos estados de ignorancia que se creen todo lo que no han verificado entonces no me crean nada verifiquen en sus vidas esto que les estoy diciendo una situación llévela a su corazón está preocupado lleve esa situación a su corazón llévela a su corazón conéctese con su corazón dejemos de enfermar el corazón claro para finalizar le estaba contando la historia del señor que le dio un infarto a la esposa claro ella había generado un estado de angustia que generó un montón de adrenalina en su corazón y el resultado fue que cuando entró en la fase de vagotonía que en descodificación es el momento en que pasa la emoción como cuando uno tiene por ejemplo un hijo enfermo o una situación que uno tiene un montón de energía para hacer las cosas se llama simpaticotonía tú estás en todo el furor de la energía no, no quiero ir a dormir no, yo quiero estar aquí no, yo quiero estar pendiente y después cuando la situación pasa queda como me duele todo me duele el cuerpo me siento molido solo quiero dormir entonces cuando pasa ese momento es cuando empiezan los conflictos realmente en el cuerpo cuando generé toda esa química entonces nosotros podemos evitar eso como conscientemente esto que estoy pensando y que estoy imaginando es cierto ¿cómo puedo llevar esto a mi corazón? pensamientos de amor y los pensamientos de amor son tan fáciles son fácilísimos estoy pasando por una situación difícil pienso en la sonrisa de mi hijo pienso el día que vi a mi hijo por primera vez a mi hija cuando nació pienso el día que vi una situación de mi vida que me encantó el día que terminé la carrera cuando juego con mi mascota cuando de pronto sorprendo a mi perro mirándome con tanto amor como que casi que me habla una puesta de sol el mar no sé tenemos tantos pensamientos de amor que están ahí almacenados que esos que nos generan sufrimiento los podemos sustituir podemos sustituir los pensamientos de sufrimiento por pensamientos que nos entran en estados de paz y eso conecta nuestro corazón no me crean verifiquenlo verifiquenlo así es glorita pues mi querida amiga del alma un abrazo muchísimas gracias por habernos acompañado gracias gracias todas las personas le envían su saludo su cariño ahí aparece el nombre Gloria Royave visítenla ustedes en su canal de youtube vayan ella tiene muy linda información para seguir compartiendo porque aquí se trata de ir aprendiendo todos nosotros aportamos algo y en la sumatoria de ese algo de todos los que podemos aportar aparece algo en la mente de cada uno cuando de pronto aparece algo tal vez a Gloria le sucedió como me sucedió a mi que igual cuando usted decía estudié PNL y todos todos se unen pues en el cerebro aparece algo que hace un clic así como ya entendí y ese ya entendí significa así como estoy creando una realidad que no me gusta puedo crear una realidad que me encante cuáles son los cambios que tengo que hacer y cuáles son los ajustes que tengo que dar en mi vida y todo empieza a ser distinto mi querida Gloria dígame 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 Cristian acá va a haber un comentario que yo creo que vale la alegría de tomarlo alguien dice que no toda la gente es igual ¿cierto? eso es lo lamentable que todos dentro de nuestro sistema de creencias tenemos un sistema de ignorancia diferente si todos fuéramos amor si no tuviéramos una personalidad si no tuviéramos un sistema de creencias la gente se horroriza cuando yo le digo imagina si usted no tuviera personalidad la gente cree que la empelotaron o sea me dejaron sin nada porque yo creo que soy mi personalidad cuando nosotros dejamos de pensar que somos la personalidad todos somos lo mismo amor en la ignorancia todos somos distintos cada uno tiene un pasito de ignorancia diferente en el amor todos somos lo mismo y en la ignorancia creemos que nosotros somos mejores que el otro si para acabar de completar pues glorisa nuestro caso es irremediable total pues esta historia continuará con Gloria Royave en este canal que es su casa mi querida amiga así como Bucaramanga también la va a recibir dentro de unos días va a estar aquí en mi ciudad estaré allá escuchando a mi amiga Gloria Royave y acompañándola y enviándole luz de corazón a corazón para que ese día como siempre brille con su conocimiento y las personas que vayan a acompañarla pues salgan en un mayor nivel de conciencia mi querida Gloria Dios le bendiga muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias Dios los bendiga a todos ustedes un abrazo muy especial muchas gracias por acompañarnos gracias por haber estado aquí recuerden esta tarde de 3 a 5 de la tarde estará Amy Terré una mujer maravillosa mexicana compartiendo con nosotros en la escuela de formación humana y espiritual los esperamos a quienes son miembros del canal esta tarde de 3 a 5 a cada uno de ustedes me abrazo mi cariño y como siempre les digo y les repetiré constantemente por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos chao chao